Esto es las distintas formas de medir el tamaño de una organización. Está claro que una organización, cuanto más aumenta su tamaño en alguno de los parámetros que vamos a empezar a repasar ahora, se transforma en una organización más compleja. Les pregunto a ustedes, si yo digo, ¿cuál creen que puede ser el tamaño para medir una organización, qué sé yo, industrial, por ejemplo, una empresa industrial? ¿Cuál creen que puede ser? ¿Por empleados? Bueno, cantidad de empleados, excelente. Entonces la cantidad de empleados aparece siempre como quizás uno de los determinantes más trascendentes para poder hablar del tamaño de la organización. Indudablemente puede haber otros, pero siempre la cantidad de personas genera normalmente mayor nivel de complejidad. Ahora, si uno habla de clubes, por ejemplo, yo tendría que decir, a ver, díganme, ¿cuál es el indicador que a ustedes les sirve para comparar, para analizar el tamaño de un club versus otro? Los hinchas y las copas, profe. Y que no haya descendido. Bueno, eso puede quedar para el análisis futbolero, no quiero entrar en eso. Fundamentalmente el tema del descenso es importante, pero hablemos en términos de gestión. ¿Qué creen que podrían? Bueno, los hinchas puede ser, pero en vez de los hinchas, ¿cómo podemos formalmente identificarlos en un club? ¿De esto se trata? Con los socios. La cantidad de socios, claro. Los socios, muy bien, la cantidad de socios. Porque uno puede pensar que son los hinchas del club, pero no necesariamente así lo es. Entonces, la cantidad de socios aparece siempre como una referencia obligada al momento de comparar los clubes. Yo estoy pensando en, por ejemplo, un banco. ¿Cuál es el indicador que ustedes creen que puede ser un banco? Ojo, no necesariamente tiene que ser distinto. Seguramente un banco, un indicador importante es su cantidad de empleados. O acá pone también Antonio, la cantidad de personal que ejecuta tareas. Muy bien. Ahora, en un banco, además, ¿qué se considera, además del personal remunerado? ¿La cartera de clientes? Muy bien, la cartera de clientes, los depósitos. Pueden ser la cantidad de sucursales también. Digamos, hay otros indicadores que sirven para comparar el banco. Más cuando se habla de, por ejemplo, cuál es la solidez de un banco, como cuál es la importancia o el impacto de un banco, etcétera. Entonces, bueno, hemos visto tres o cuatro ejemplos distintos sobre el impacto del tamaño en la complejidad estructural. Cantidad de personal remunerado, cantidad de socios, cantidad de contribuyentes o de colaboradores o de asociados en una fundación, en una organización de la asociación civil. También hay otros indicadores, lo decíamos en el banco, la cantidad de clientes, la cantidad de depósitos. Puede ser de una organización también, además, de la cantidad de empleados, la cantidad de productos que elabora, o que comercializa, la cantidad de ventas anuales, el patrimonio, el capital. En definitiva, hay muchas maneras de medir el tamaño de una organización. Lo importante es considerar el impacto que tiene el tamaño de la organización en su complejidad. Impacto que se mide por esos tres aspectos que ustedes ven en el slide, que es el impacto sobre el individuo, el impacto sobre la organización y el impacto sobre la sociedad. Por supuesto que para las personas que trabajan en una organización, su tamaño no es un aspecto que pase desapercibido. Así sea porque es una organización pequeña, que genera más familiaridad entre sus vínculos, así sea porque uno trabaja en grandes organizaciones que quizás le dan a uno la posibilidad de trascender en sus acciones a partir de que trabaja en una organización grande, pero no tiene la posibilidad de interactuar con todos sus integrantes. El impacto que tiene sobre la misma organización en lo que hace a su complejidad, en lo que hace a su estructura, en lo que hace a su proceso de formalización, en lo que hace a su tecnología o a cómo la tecnología impacta sobre la organización. El impacto que tiene sobre la sociedad a partir de la trascendencia que tiene la organización sobre la sociedad en la cual interactúa. Entonces, es indudable que a mayor tamaño habitualmente las organizaciones son más complejas. Repito, por cómo impactan sobre el individuo, por cómo impactan sobre la propia organización, propia organización, esto quise decir, y por cómo impactan sobre la sociedad. Hay algo que quería resaltar particularmente. Estamos viendo determinantes de la complejidad, estamos viendo algunos aspectos que impactan sobre la organización, tamaño, tecnología, complejidad, formalización, contexto. Y acá les pedimos siempre que sean lo más prudentes posibles en no considerar como hecho, como algo exacto, cuestiones que estén vinculando el tamaño, la tecnología, la complejidad, la formalización y el contexto con la propia complejidad de la organización. ¿Qué quise decir? No fui claro, así que lo pongo a través de un ejemplo. Podemos decir con alguna certeza y seguridad que organizaciones con mayor tamaño, organizaciones que van aumentando en su tamaño, por cualquiera de los indicadores que quieran medir el tamaño, sea cantidad de habitantes, trabajadores, sea cantidad de socios, sea cantidad de depósitos, sea cantidad de ventas, sea cantidad de sucursales, lo que quieran. Es probable, altamente probable, que esto impacte en la complejidad de la organización. Entonces, que no es lo mismo que decir a mayor tamaño, mayor complejidad. Digamos, eliminen del diccionario todas esas fórmulas exactas cuando estén hablando de gestión, de administración en general y de este tema en particular. Siempre utilicen términos que es del tipo generalmente, del tipo a priori no puede considerar, porque no va a faltar aquella organización que aumente su tamaño y no aumente su complejidad, y no sea más compleja. Entonces, habitualmente, por esta lógica de complejidad de los sistemas, aparecían algunas de las preguntas, ahora que estuve corrigiendo estos días, aparecía alguna pregunta que preguntaba cómo era la complejidad de los sistemas y por qué era la complejidad de los sistemas en el parcial, y algunos lo habían respondido bien. Entonces, podemos decir que si la complejidad está dada por el grado de interacción que tienen los componentes de un sistema, entonces, si el tamaño de la organización como componente de un sistema va creciendo, ese crecimiento del tamaño puede interpretarse, puede entenderse como impacto, como determinante de la complejidad de la organización. Entonces, uno de ellos que vimos recién, el tamaño, la tecnología. Tecnología, en realidad, decíamos el otro día en los ejemplos, el análisis de la tecnología está particularmente pensado en la complejidad organizacional, en qué tipo de tecnologías tiene la organización. Digamos que pueden existir distintos tipos de tecnología, lo decíamos el otro día con los ejemplos, no es la misma tecnología que utiliza un centro de investigaciones biológicas con la tecnología que utiliza una empresa de remis, ni con la tecnología que utiliza una unidad académica, como puede ser una universidad, una facultad, un centro de investigación. Sí, Tomás, adelante. No, justo iba a decir que, no sé si es Sol que está controlando la pantalla, que se veía un coso negro en el medio de la pantalla. No se veía un cuadro. Se despejó ahora. Buen examen. Sí, ahí se fue. Perdón, estaba viendo una lista, sí. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, buen examen, Tomás. Seguimos. Entonces, hay distintos tipos de tecnología. Yo le decía, no todas las organizaciones tienen la misma tecnología, ni es un error común considerar la tecnología como la maquinaria que tiene. La tecnología, nosotros la entendemos, la definimos como el conocimiento aplicado a una realidad. Conocimiento que sirve para transformar una realidad. La tecnología es conocimiento. Entonces, en este sentido, hay distintos estudios de investigación que hablan sobre, ustedes no saben lo difícil que es dar clase acá, cuando me van entrando permanentemente los que están en sala de espera, lo difícil que es, pero bueno, les debe pasar a muchos de ustedes que están también escuchando clase con esta limitación. Igual, Martín, no te preocupes, que estamos todos, yo no puedo hacer nada con la pantalla, porque si no, todos los chicos ven todo lo que yo toco, pero nosotros vamos admitiendo, no te preocupes. Sí, pero es que no, no, ya sé, no me preocupo, me distraigo. No, no me preocupo, me distraigo. Y me preocupo porque me distraigo. Pero nada. Vamos a admitiendo, eh. Es un problema. Es un problema mío. Bueno. Bueno. Lo asumo. Entonces, hay distintos tipos de tecnología. Hay, este, por ejemplo, grandes empresas, tecnologías que, que utilizan, como el caso del ejemplo del examen, ¿no? Como era el noble, o como es el noble, que uno entiende que hay todo un proceso de producción que finaliza o termina con una gran cantidad de productos fabricados, ¿no? Entonces, productos en serie, productos en donde la tecnología hace su trabajo, como vimos el otro día en el proceso de coordinación, habitualmente, lo que es la estandarización de procesos de trabajo, genera entonces lo que se conoce como tecnología en grandes cantidades o en grandes lotes o tecnología seriada. Es todo el proceso tecnológico que, este, finaliza en una producción en serie, ¿no? Esto es habitual en las empresas industriales, repito, con la particularidad de fabricar en serie. Otras, ahí lo ven en producción en grandes lotes, ¿no? En pequeños lotes es otro tipo de tecnología, habitualmente es una tecnología más propia de aquellas organizaciones que no tienen productos seriados, por lo tanto, van adecuando sus procesos tecnológicos a distintos aspectos, por ejemplo, aspectos de demanda de mercado, el mercado les pide, el contexto les pide un producto de determinadas características, les pide un servicio, y ellos, y la empresa va adecuando su tecnología a partir de los pedidos que reciben. Entonces, no compromete su conocimiento tecnológico en un proceso en serie, sino que compromete su tecnología, su conocimiento tecnológico, lo compromete en el armado de la producción en pequeños lotes, en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque así se lo requiere, así lo requiere el contexto, así se lo requiere el mercado, así lo requiere la característica propia de su actividad. Por ejemplo, podemos pensar en una fábrica de productos artesanales, un producto artesanal con una característica distinta a lo que habitualmente se produce en serie o en grandes lotes, bueno, es un ejemplo de tecnología en pequeñas cantidades, una parte de los astilleros, habitualmente, los astilleros que producen a partir de pedidos, estos pedidos no siempre son homogéneos, por lo tanto, adecúan también su estructura y su funcionamiento tecnológico a partir de la producción en pequeñas cantidades. Entonces, para repasar, una tecnología que se utiliza en la fabricación en serie, en la fabricación estandarizada, lo llamamos en grandes unidades, grandes lotes o grandes cantidades, versus una tecnología que se utiliza con una concepción más de tipo de diferenciación, más artesanal, más resumida en pequeños lotes o en pequeñas producciones. Y puede ser también la diferencia que hay en el sector vitivinícola, en aquellas empresas que realizan grandes cantidades de su producto y ahí hay una tecnología más en serie, versus una tecnología de algunas bodegas más de tipo boutique, que prefieren un producto más diferenciado, un producto con características particulares y hace entonces que la tecnología del conocimiento en ese entonces sea pensado para pequeñas cantidades o pequeños lotes. Y por último, en esta clasificación, las continuas, esto es característico de aquellas empresas que normalmente pueden ser como ejemplo la empresa petroquímica, la destilería, en la que no detienen su proceso de fabricación, su proceso de transformación en el día, o sea que tienen un flujo continuo y permanente de materia prima, por lo tanto organizan su tecnología para dar respuesta en esta característica, que permanentemente va entrando materia prima y permanentemente van produciendo. Fíjense que normalmente las petroquímicas, las destilerías, las refinerías tienen algún periodo de tiempo en que paran la producción, lo que se conoce como paro de planta, en ese momento es que hacen el mantenimiento que tengan que hacer, en ese momento es que arreglan los equipos que tengan que hacer, que planifican la producción como la tienen que planificar, y una vez terminado ese paro de planta empieza otra vez la producción continua y esa producción que es de 24 por 7 es la que se mantiene durante todo el año. Nada, distintos tipos de tecnología para que ustedes vean que no todas las organizaciones ni siquiera todas las empresas utilizan la misma lógica tecnológica para la producción de sus bienes o el brindar sus servicios. Bueno, lo mismo acá veíamos en tecnología incorporada y la desincorporada, la tecnología incorporada es la que se aplica sobre los objetos, es la que se aplica sobre los bienes o sobre los materiales que son objetos de la transformación. Bueno, por ejemplo, un proceso productivo de los que estuvimos viendo ahora, en donde hay una materia prima que ingresa al proceso productivo y sobre esa materia prima se aplica la tecnología, se aplica el proceso tecnológico, se habla entonces de tecnología incorporada, mientras que la tecnología desincorporada es la que habitualmente se aplica o se utiliza a las personas, como puede ser un alumno sobre el que se aplica un proceso de tecnología educativa, tecnología del conocimiento, una persona como en el caso de un hospital que se aplica también una cura que se trata de mejorar la situación, un enfermo, un tratamiento médico que se trata de, que se aplica, que lo que se busca, mejor dicho, es mejorar la posición de esa persona. Entonces, otra clasificación, no es que hay, son distintos tipos de tecnología, no, son clasificaciones, de hecho, cuando hablamos de producción en grandes lotes, cuando hablamos de producción en pequeños lotes, o hablamos de producción continua, probablemente estamos hablando de tecnología incorporada. Hay tecnologías básicas y tecnologías de apoyo, la tecnología básica es toda aquella tecnología que se utiliza en las áreas básicas del proceso productivo, mientras que la tecnología de apoyo es aquella tecnología que sirve, bueno, su nombre lo indica, de apoyo a las actividades básicas. Acá sigue esta tecnología, sigue la misma lógica que las áreas básicas y las áreas de apoyo. Luego hay, lógicamente, tecnología de procesos, como lo ven aquí también, tecnología que se da sobre el proceso productivo, esta tecnología de procesos, básicamente, habla más de lo que es una tecnología seriada, como lo vimos en producción en grandes lotes, donde hay un proceso productivo y la tecnología sigue ese proceso, si se quiere un proceso secuencial de pasos a seguir. La intensiva es cuando se aplica una respuesta, perdón, cuando se aplica con intensidad sobre algún sobre alguna actividad. Entonces, el proceso de alguna manera, yo tengo que me estar tapando, un cachito, que me estoy distrajiendo. tenemos el proceso que aplica la tecnología con el mismo concepto que lo incorporado, de manera intensiva, sobre un elemento a transformar, y luego la mediadora, en donde la tecnología mediadora lo que busca hacer es de alguna manera, aquella tecnología también llamada tecnología de transacción, es la que busca conectar, mediar entre dos sectores de la comunidad. Por ejemplo, en un banco que acerca a aquellos sectores que tienen mayor capital para invertir, versus aquellos sectores que tienen necesidad de capitales para pedir préstamos, entonces se supone que el banco como entidad financiera es la que acerca aquel sector que tiene fondos ociosos con aquel sector que necesita fondos para una inversión. O la mediación que puede hacer también una compañía de seguros a partir de la necesidad de llegar a una compañía de seguros por algún incidente que puede tener uno con su vehículo, por algún incidente que puede tener en su casa, en definitiva, son compañías que sirven, las compañías de servicios que sirven de mediación entre un sector de la comunidad y otro sector de la comunidad. Lo importante de esto, más allá de que sepan las distintas clasificaciones de tecnología y seguramente la ficha les hable sobre algunas clasificaciones de algunos investigadores con nombre y apellido, bueno, lo que digo, tienen que saber que hay distintos tipos de tecnología, tecnología de conocimiento, es un tipo de tecnología también más relacionada a lo que se conoce como tecnologías desincorporadas, o sea, aquella tecnología de gestión de conocimiento que se aplica de una persona a otra persona, tecnologías duras versus tecnologías blandas, tecnologías duras y toda aquella tecnología que está orientada básicamente a los materiales, a las maquinarias, versus la tecnología blanda, donde uno de los ejemplos de tecnología blanda precisamente es la tecnología de gestión, por eso decimos que siempre en la unidad académica independientemente de su disciplina hay tecnología, porque lo que se hace es transferir conocimientos, donde hay conocimiento, donde hay transmisión de conocimientos, hay transmisión de tecnología, más allá que sepamos distintos tipos de tecnología, lo importante es cómo impacta la tecnología en la organización, indudablemente, y lo veíamos el otro día cuando veíamos el proceso de departamentalización, cuando uno entiende que la departamentalización es la delegación de actividades operativas y dentro de la departamentalización aparece un tipo de departamentalización, fíjense que es por proceso u otra que aparece por turnos, indudablemente en la departamentalización por proceso, lo que se tiene en cuenta que es, es precisamente la tecnología, porque seguramente la producción en grandes lotes va a tener en su departamentalización, o sea, en su estructura, va a tener departamentos que sigan las distintas etapas o pasos de la producción, cuando tenemos como otro criterio de departamentalización la producción por turnos, la producción por turnos seguramente será en aquellas tecnologías, aquellas empresas que utilicen tecnología continua, o sea, que tengan la necesidad de producir las 24 horas, uno dirá, bueno, en grandes lotes también, puede haber una fábrica que trabaje dos turnos o tres turnos, que tenga producción en grandes lotes y que su departamentalización incluya también responsable por turnos, fíjense como la tecnología, más allá de la anécdota de conocer distintos tipos de tecnología, como la tecnología termina siendo un determinante de la complejidad, fíjense, y para poner otro ejemplo más, en aquellas consultoras, por ejemplo, o empresas que brindan servicios, que muchas veces estos servicios responden a proyectos, que son proyectos que tienen una duración en el tiempo, se arman equipos, se arman departamentos, lo veíamos también el otro día cuando hablábamos de departamentalización, la estructura que tienen este tipo de organizaciones, que son estructuras siempre muy flexibles, muy maleables, lo que se conoce como estructuras adocráticas, en virtud de que se arma un equipo para satisfacer una necesidad, para satisfacer un pedido puntual, una vez que ese pedido está terminado, que se terminó el proyecto con ese cliente, probablemente ese grupo se reconfigura y se arme otro grupo para atender a otro proyecto, entonces uno viendo también la estructura que tiene la organización, puede determinar cuál es el tipo de tecnología que utiliza. ¿Alguna duda con esto? Sí, sobre las tecnologías desincorporadas, ¿las podríamos volver a explicar? ¿Cuál, perdón? Las desincorporadas. Las desincorporadas son las que se aplican sobre las personas, sobre los individuos, por ejemplo, en una clase, en una clase, en una universidad, hay transmisión tecnológica y esto es una tecnología desincorporada, todo el proceso tecnológico de conocimiento que tenemos nosotros como alumnos de un curso, habla de un ejemplo de tecnología desincorporada, ¿por qué? Porque hay una transformación, en una carrera universitaria, en todo el traspaso de una carrera universitaria, hay transformación y hay traspaso de tecnología a partir de que se lo forma, en este caso ustedes, a nosotros también, cuando realizamos alguna actividad de capacitación continua o de cualquier formación a la cual también participamos, estamos teniendo procesos de transformación, este proceso de transformación es lo que se conoce como un proceso de tecnología, tecnología de conocimiento, que pasa de uno a otro, bueno, ese es el ejemplo de tecnología desincorporada, hablamos como ejemplo también, el paciente de un centro médico, el paciente de un hospital, sobre el cual de una persona enferma se le aplica un tratamiento, ese tratamiento lo que busca en definitiva es tecnología que se aplica sobre la persona, decimos que es una tecnología desincorporada. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Trofe, yo no entendí la de continua, entendí como que no para la producción, pero no entendí. No para la producción, no para la producción, imaginate una refinería, imaginate una destilería que tiene su principal materia prima, es el petróleo, su fluido, que pasa a través de oleoductos, entonces, eso es una situación permanente que se da en la organización, un flujo permanente de materia prima, por lo tanto, la organización tiene que organizar su proceso tecnológico de manera continua, o sea, no detener nunca ese proceso productivo, excepto lo que se conoce como planificaciones, como paros programados, en donde durante un periodo de tiempo se detiene ese flujo de materia prima, o se va sectorizando la organización de tal manera que todo lo que se tenga que hacer de reparaciones, de planificación, de reparaciones, digo, de la tecnología utilizada, todo se hace en un periodo de tiempo, terminado ese periodo de tiempo, se vuelve a activar la producción de la empresa, de la refinería, en este caso, y vuelve a ser una tecnología de tipo continua, la tecnología continua, repito, tiene esta característica, es que no, que no es, no es que no pueda detenerse, se puede detener, pero detener ese proceso requiere de programación, y uno lo que trata de hacer siempre con la cuestión de economía es evitar detener ese proceso de manera no programada, no sé si te queda claro con el ejemplo, si te queda claro con el ejemplo. Sí, sí, Anthony, gracias. ¿Queda bien? En realidad, el ejemplo que quería buscar un ejemplo mejor, es el de tecnología intensiva, que yo dije que era cuando se aplicaba intensivamente sobre algún bien, alguna persona, algún producto, acá lo que se busca en tecnología intensiva es cuando el, y a mí me pareció que no había quedado claro el ejemplo, si a usted le quedó claro, bueno, sirva esto como un nuevo ejemplo para aclararlo, pero por ejemplo, es muy común en aquellos centros de investigación que se vaya, que se investigue intensivamente sobre un determinado fenómeno, sobre un determinado cuerpo, sobre un determinado virus, sobre determinadas características, sobre ese objeto, sobre ese objeto, se produce una actividad tras otra, entonces, ese es el concepto de intensiva, en forma distinta al proceso, en donde hay una actividad secuencial, entre, de distintos pasos, en donde va cambiando, donde se va transformando ese objeto, no sé si les queda claro, bueno, quizás les había quedado claro, se me ocurría ese ejemplo de intensiva, para que quede más claro, es cuando hay distinto conocimiento, incluso hasta conocimiento interdisciplinario, que va cayendo, y que va influyendo, sobre un mismo elemento, sobre un mismo objeto, o un tratamiento, que se pueda hacer, también sobre algún paciente, sobre ese paciente, se van haciendo, un tratamiento, ver cómo reacciona, depende de cómo reacciona, se lo cambia, se lo modula, o se le, o se insiste, con ese mismo tratamiento. Lo importante, chicos, chicas, de tecnología, es no solo conocer, esta característica, que es, los tipos de tecnología, que es bueno tenerlo siempre, como referencia, esto para que ustedes sepan, que no todas las tecnologías, perdón, que no todas las organizaciones, utilizan la misma tecnología, lo importante, es entender, cómo la tecnología, impacta sobre la organización, fíjense, una importante relación, que podemos hacer, entre tecnología y tamaño, en que, cuando la organización, es pequeña, un cambio tecnológico, seguramente, tiene mucho impacto, sobre la organización. Ahora, cuando la organización, es muy grande, quizás, un cambio tecnológico, impacte sobre un área, pero no tenga, en términos relativos, el mismo impacto, que tiene, en una pequeña empresa, sobre todo, en la organización. Hay empresas, en donde, realmente, un cambio tecnológico, tiene un impacto muy grande, porque, bueno, generan distintos niveles, de calificación, porque requiere, distintos niveles, de capacitación, porque requiere, que, algunos trabajadores, o trabajadoras, ya no estén capacitados, para poder, trabajar, con esa nueva tecnología, y tengan que, necesariamente, reconfigurar, sus hábitos laborales, a partir de una nueva tecnología, entonces, fíjese que, esta, esta histórica, problemática, que es, el avance tecnológico, sobre los puestos de trabajo, ¿no? Desde que lo veíamos, en el taylorismo, cómo se va reemplazando, trabajo artesanal, por un trabajo, que tiene su, que tienen las herramientas, y la tecnología, un factor importante, a la misma discusión, que hay hoy, en donde, el avance tecnológico, pone en discusión, el aporte, que hacen, distintos perfiles laborales, o el aporte, que hacen, algunas profesiones, que están siendo reemplazadas, por una automatización, ¿no? Entonces, como esto, lo que queda, es, indudablemente, una reconversión permanente, de la mano de obra, de los trabajadores, para poder adecuarse, en estos cambios tecnológicos, o bueno, o si quieren, también, un ejemplo, de plena actualidad, cómo impacta, la tecnología, de las comunicaciones, también, en las relaciones laborales, cómo está hecho, de, las tecnologías, de información, y comunicación, las TIC, cómo van impactando, sobre nosotros, no sólo, desde el conocimiento, no sólo, desde la globalización, sino también, hasta de cambiar, o modificar, hábitos de comportamiento, o hábitos de, relaciones personales, el comunicarse por teléfono, el comunicarse, por video, todo este tipo de cosas, de factores tecnológicos, que sin duda, mejoran, el funcionamiento social, sin duda, la mejoran, pero generan, lógicamente, un esfuerzo, en acompañar, esos cambios, y un esfuerzo, que algunos, pueden hacer, y otros no podemos hacer, entonces, ahí es donde, se va reconfigurando, los perfiles laborales, a partir de, cómo se van, adecuando, o adaptando, a los cambios tecnológicos, ¿alguna duda con esto? Sol, Bisandro, Mara, algo que puedan aportar. No, el chat, yo no veo mucho, pero no está en naranja, así que nadie tiene ninguna duda. Seguimos entonces. Seguimos un ratito más. El otro, el otro determinante que aparece, hago un pie de página. También es bueno analizar, no solo, cómo cada uno de estos determinantes, impacta sobre la organización, o impacta sobre la estructura, sino es bueno también, analizar, cómo entre ellos, también se dan reuniones, como recién dijimos, cómo puede impactar la tecnología, dependiendo del tamaño de la organización, o cómo puede impactar, al revés, cómo puede impactar, el tipo de tecnología, no solo el impacto, sino el tipo de tecnología, sobre el tamaño de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer determinante, es la complejidad, la complejidad de la estructura. Acá la complejidad de la estructura, creo que nada nuevo, lo que hemos dicho, simplemente hablar, que la estructura es más compleja, en qué se mide, se mide, en su diferenciación vertical, esto lo hemos visto, o sea, en la división del trabajo, en la sectorización, en lo que llamamos también, la departamentalización, entonces, cuanto mayor diferenciación vertical, tiene, es más compleja la estructura, cuanto mayor área funcionales, tiene, es más compleja la estructura, lo vemos también, la diferenciación vertical, perdón, la diferenciación horizontal, son los niveles jerárquicos, es lo que vimos como división del poder, se supone también, y se entiende, que cuanto más compleja es, verticalmente, no sé si me mezclé, puede ser que expliqué primero el horizontal, pero, ¿me mezclé cuando dije o no? Sí, dijiste al revés. Dije al revés, porque lo leí al revés, pido disculpas, la diferenciación vertical, ahora me doy cuenta, la diferenciación vertical, es la cantidad de niveles jerárquicos, es la división del poder, se mide por, la dimensión vertical de la organización, es lo mismo que hemos visto como división del poder, o lo mismo que hemos visto como descentralización, la diferenciación horizontal, bueno, como su nombre lo indica, es la dimensión horizontal de la organización, es la división del trabajo, es la departamentalización y la sectorización, uno mide la vertical cantidad de niveles jerárquicos, la horizontal lo que mide es cantidad de áreas, sectores, que tiene, o áreas funcionales, o sectores, o departamentos, que tiene la organización, se supone entonces, que a mayor diferenciación vertical, a mayor cantidad de niveles jerárquicos, o a mayor departamentalización, esto es a mayor cantidad de áreas funcionales, la complejidad es mayor, y el tercer elemento que se analiza, es la dispersión espacial, es la cantidad de sucursales, sucursales o unidades, no importa si son sucursales, o unidades, de la organización que tiene dispersas en el espacio, o sea, en distinto lugar, organizaciones que pueden tener el área de producción en una localidad, y las oficinas comerciales o administrativas en otra, o pueden tener sucursales, como es el caso de un banco, que tiene sucursales, esto es un ejemplo de dispersión espacial, en definitiva, la complejidad de la estructura, además de su dimensión horizontal, y su dimensión vertical, se complejiza, a partir de que la organización, tiene distintas unidades, de negocios, o distintas células, esparcidas o dispersas, en distintos lugares geográficos, esto hace, lógicamente, que la estructura sea, mucho más, mucho más común. Bueno, ¿dudas con esto? Más que las que yo mismo regenero, por haberme confundido en la explicación. No. No, ninguna. Bien. Clarito, clarito, por ahora. Vamos bien. Vamos con formalización. Formalización tampoco es nuevo esto en ustedes, lo nuevo es entender que también es un determinante de la complejidad estructural, la formalización es como lo vimos nosotros, es la parte de la organización formal, es la cantidad de normas que tiene la organización, es todo aquello que ya está previsto formalmente por la organización, y como tal, forma parte de ese, de ese complejo conjunto de normas, procedimientos, que tiene la organización. Lo que vimos como organización formal, es precisamente lo que determina su grado de formalización. Organizaciones como, por ejemplo, la administración pública en general, que decimos son organizaciones altamente formalizadas, decimos que son organizaciones que cumplen con todas las prescripciones del modelo burocrático, decimos que son, como el caso lo plantea el caso del slide, aquellas organizaciones con formalización máxima. Normalmente, aquellas organizaciones con formalización máxima son aquellas que van generando mayor complejidad en la organización. La cantidad de relaciones que se van generando en procedimientos, en procesos, en estructura, en determinar misiones y funciones formalmente, habla de organizaciones más complejas. ¿Por qué? Porque normalmente, la formalización es una respuesta que tiene la organización cuando se va complejizando. ¿Qué quise decir con esto? Cuando nosotros somos una organización chiquita, que somos pocas personas, normalmente tenemos un grado de formalización mínima. ¿Por qué? Porque no es compleja la organización. Podemos arreglar entre nosotros niveles de responsabilidad, podemos arreglar entre nosotros quién se encarga de trabajar en división del trabajo. Ahora, a medida que esa organización, supónganse, va creciendo en tamaño, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, vamos a empezar, por un lado, a tener una estructura más compleja. Seguramente crearemos algunos sectores. Normalmente, esos sectores, al principio, los podemos atender entre nosotros. Después, nosotros vamos a llegar a otra cosa y vamos a llamar a un responsable de producción y nos veremos a un responsable de ventas. Entonces, fíjense cómo en su evolución, en su película, la organización, que empieza con un grado de formalización mínima, empieza con un grado de complejidad mínima, empieza a ser cada vez más compleja. Y al ser cada vez más compleja, tanto la estructura como la formalización aparece como una respuesta de esa complejidad. Como una respuesta en el control, como una respuesta en la coordinación. Atrévanse a ir uniendo todo lo que venimos dando hasta ahora. Cuando hablamos de coordinación, cuando hablamos de división del trabajo, división del poder, cuando hablamos de organización formal, cuando hablamos de formalidad, de formalización. Todo eso son instrumentos de la organización, que va creando la organización para ir respondiendo a situaciones cada vez más complejas. Entonces, cuando un club, un club de barrio, con una poca masa societaria, con algunas pocas actividades, empieza a crecer en tamaño, empieza a crecer en cantidad de actividades, normalmente va acompañando, debe ir acompañando, ese crecimiento, seguramente con mayor formalización. Empezarán reglamentos, empezarán horarios, empezarán procedimientos. De alguna manera que vayan para que el crecimiento que va teniendo esa organización, sea un club, una empresa, una fundación, vaya siendo acompañado por un tejido normativo, por una red de procesos, de áreas, que vayan consolidando el crecimiento de esa organización. Entonces, y esto, como lo decíamos cuando vimos precisamente organización formal e informal, es una cuestión de grado. Por eso se habla de formalización máxima, a aquellas organizaciones que tienen muchos procesos formalizados, versus formalización mínima, a aquellas organizaciones que tienen una cantidad de procesos formalizados. Pero nunca van a encontrar una organización, repito, que no tenga ningún proceso formalizado, ni nunca van a encontrar una organización en donde todo y absolutamente todo esté formalizado. Un ejemplo de organización con formalización máxima, bueno, lo decíamos un rato, ¿no? Una administración pública, cualquier organización de administración pública, habitualmente, normalmente, son organizaciones altamente formalizadas. Una gran empresa también lo es. Una multinacional con una casa matriz y filiales en todo el mundo, también tiene un alto grado de formalización en sus relaciones entre la casa matriz y las filiales. Fíjense cómo van, en la misma aplicación, cómo voy metiendo relaciones. Recién hablo de formalización, y estoy hablando también de complejidad en la estructura. Hablo de cómo una organización que se va formalizando, también va creando áreas, va creando departamentos, va creando niveles jerárquicos. Entonces, ahí está. De hecho, un manual de estructura es un ejemplo de formalización. Un organigrama, como un ejemplo, como un gráfico de la estructura, es un ejemplo de formalización. Aquellas organizaciones que tienen su organigrama aprobado, que tienen su manual de emisiones y funciones, es un ejemplo de formalización. Hay un concepto ligado y vinculado a la formalización, esto es importante también que presten atención, que es el concepto de profesionalización. Profesionalización está dado por el requerimiento de profesionales que necesitan una actividad. Esta es la explicación de la profesionalización. Indudablemente que hay actividades que requieren de conocimiento profesional. Entonces, en una organización, yo me imagino el área contable de cualquier organización, seguramente va a necesitar entre sus cuadros a contadores, o va a necesitar a peritos mercantiles, va a necesitar, en definitiva, gente que tenga una formación profesional en la temática. Me imagino también en una actividad académica, en donde hay profesores, que imagino que estos profesores tienen que tener una formación profesional, así sea en la disciplina, o así sea una formación en cuestiones vinculadas al profesorado. al pararse frente a alumnos. Imagino a una maestra de una escuela con la misma lógica, imagino a un médico de un hospital o de una clínica que tiene que tener conocimientos profesionales para realizar esta actividad. Entonces, así como hablamos de un grado de formalización, hay también un grado de profesionalización. El grado de profesionalización es el impacto que tienen los cuadros profesionales dentro de una organización. El tema es qué relación se puede encontrar entre la formalización y la profesionalización. Habitualmente, decimos nosotros, hay una relación inversa entre la profesionalización y la formalización. ¿En qué sentido o en qué dirección decimos inversa? Primero, aclarar que cuando uno lleva a la profesionalización, la profesionalización se logra con formalización. Cuando vimos el otro día un mecanismo de coordinación, estandarización de habilidades o destrezas, ¿qué decíamos? Se formaliza el conocimiento. La formalización del conocimiento es la profesionalización. Entonces, si encima o además de que el profesional ya tiene un proceso de formalización para formarse y resolver determinados procesos, si además entra o ingresa a organizaciones que tienen un alto grado de formalización, esto generalmente provoca un conflicto, provoca malestar, provoca de alguna manera insatisfacción entre los profesionales. Entonces, habitualmente, ¿qué decimos? A mayor grado de profesionalización, se hace necesario un menor grado de formalización. O dicho de otra manera, si uno requiere para su trabajo un alto grado de formalización, habitualmente entonces lo que va a requerir es un menor grado de profesionalización. Esto se da muchas veces en forma dispar en algunas organizaciones. Yo hablé recién de los profesionales médicos de un hospital, porque sé que un hospital tiene dos grandes bloques, ¿no? Para hacer una síntesis extrema. Un bloque administrativo, un cuerpo administrativo y un cuerpo profesional. El cuerpo administrativo seguramente requiere de un alto grado de formalización. El cuerpo médico también requiere un alto grado de formalización, también requiere formalización. Pero con menor impacto que lo tiene en el área administrativa. ¿Por qué? Porque ahí juega mucho el conocimiento del profesional, juega mucho esa estandarización de habilidades o destrezas. Pasa lo mismo una entidad educativa, que tiene en su cuerpo docente, seguramente, un alto grado de profesionalización, por lo tanto, un menor grado de formalización. Versus la parte administrativa, que al ser procesos, necesariamente tienen que ser formalizados, y muchas veces necesitan, entonces se requieren, un alto grado de formalización. ¿Les queda claro esto? ¿Cómo venimos? Yo, mientras vos hablabas, Martín, pensaba en la facultad, que es un ejemplo, digamos, claro de esta diferencia. Por ejemplo, al ser además burocrática, la facultad tiene un alto grado de formalización, digamos. Sin embargo, en la facultad hay un montón, digamos, donde se realizan proyectos de investigación. Estos grupos, digamos, que forman parte de departamentos, y eso, funcionan, digamos, con muchos profesionales. Por lo tanto, ahí el grado de formalización es más bajo, digamos, le aumenta mucho el grado de profesionalización. Como para ver estas dos partes que hay, por ejemplo, también en la facultad. Y cuando también hablabas de la... Sin embargo, un grupo de investigadores, un investigador, tiene que cumplir con requisitos de formalización, porque tiene que formar parte de una categorización, porque tiene que presentar informes. O sea, esto es lo que decía, no descarta la alta profesionalización, no descarta la existencia de formalización. Pero es mucho menor, porque una vez que el investigador resuelve estas cuestiones llamadas por él administrativas, que son necesarias para que pueda seguir formando parte de un sistema, sea de una facultad, o sea de un organismo como el CONICET, que es el Comité Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, debe cumplir con formalización también. Fijate que generalmente, y vos lo sufrís particularmente por trabajar en el instituto, todo lo que es formalización, genera un, hasta te diría un fastidio, en el profesional o en el investigador, en que pierde tiempo de su actividad cumpliendo estos requisitos que son necesarios para ordenar un sistema, pero que para él son, entre comillas, una traba o una barrera burocrática, que lo distrae de su actividad, en este caso de que vos planteás en el tiempo que es muy bueno, de profesional. Entonces, ahora, una vez que está eso, él en su equipo, en su lógica de trabajo, en su proyecto de investigación, tiene una libertad, yo diría que absoluta. ¿A partir de qué? A partir de su conocimiento, de su metodología de investigación que ya aprendió, y demás, ¿no? Perdón, que te interrumpí, vos iba a decir por otro lado. No, 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 es que eso, como bien lo indicaste, es a lo que quería apuntar, y además, cuando estabas hablando de formalización, se me venía a la cabeza que para mí una organización que lo representa, y aparte lo podemos ver, en un banco, ustedes piensan, la formalización que tiene, o sea, si bien está, es máxima, porque lo que está, la materia prima es la plata de otras personas, entonces, no sé, pasa algo en un cajero, está todo reglamentado lo que hay que hacer, en toda la estructura del banco, o sea, la formalización... ¡Oh, my God! La formalización ahí es bastante elevada. La organización, el banco, es un claro ejemplo de una organización altamente centralizada, en todo sentido, e incluso hasta en la relación que tiene con la entidad que lo supervisa, que es el banco central, ¿no? Entonces, cualquier cambio es una normativa, hay que aplicarlo, como siempre decimos, fíjate qué tal, qué tal formalizada es un banco, que quien empieza a trabajar en banco, yo te diría exagerando, quien empieza haciendo una práctica rentada en un banco, seguramente trabaje en su banco toda la vida, trabaje en un banco toda la vida, no en el mismo, cambiará de banco seguramente, pero va a cambiar de banco, va a seguir trabajando en el sector bancario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, son actividades muy formalizadas, que normalmente trasladan esa formación también a quienes trabajan en ella. Por supuesto que habrá ejemplos de gente que trabaja en un banco y que trabaja en otra, digo, no sé, da el 100% de los casos, pero es muy común que quien empieza a trabajar en un banco, pase su vida trabajando en un banco. Bueno, ¿alguna duda con esto? Chicos, Básicamente, esto demuestra que en ciertas áreas es más eficiente reducir la formalización porque la capacitación de estos profesionales es tan alta que estas especies de requerimientos tendrían un resultado negativo. Duplican la formalización. No sé, no estoy leyendo quién es el del aporte, pero es así. Lautaro. Duplican la formalización. Por eso, vos fijate qué curioso, y no es casualidad, que muchos profesionales se encuentren desmotivados, alienados, cuando tienen que trabajar en organizaciones con un alto grado de formalización. ¿Por qué? Porque entienden que están sufriendo un nuevo proceso de formalización, al que ya tuvieron, que es la formalización del conocimiento que ellos adquirieron a partir del paso por algún profesional o algún técnico, y no quiero entrar en el detalle de si es una licenciatura, es de alguna manera alguien que tuvo una formación previa, que tiene una capacitación previa, que ha adquirido conocimientos, ¿para qué? Para luego volcarlos sobre una actividad profesional. Entonces, ahí es donde se produce esta alienación que es producto de una doble formalización. No sé si te queda claro, pero está muy bien lo que vos dijiste. Perfecto. Yo, con el ejemplo que es, por ejemplo, un buen profesor, normalmente los profesores que más se recuerdan son los menos ortodoxos. En el caso de tener un establecimiento educativo en el cual tengan muchas normas de cómo dar una clase, este profesional que tiene maneras innovadoras, por ejemplo, de dar clase, no las va a poder aplicar y por lo tanto se va a sentir muy frustrado y poco independiente. Me parece bueno, me parece muy bueno el ejemplo. Indudablemente, si a cualquiera de nosotros, tomás ya nuestra capacidad para dar clase y si lo hacemos bien o mal, pero seguramente si nos dicen, ya nosotros, pero vos fíjate que el ejemplo que vos tenés del profesor, que uno podría trasladarle un ejemplo en una clase de la facultad, en la facultad en la cual estás, sin embargo vos tenés, vos decís, hay formalización y hay formalización. Primero, hay un plan de estudio. Segundo, hay un programa de la materia. Nosotros no podemos dar cualquier cosa. Tenemos un programa, tenemos un programa que nosotros mismos creamos, pero tenemos que cumplirlo. Tenés después, lógicamente, tenés que, bueno, ahora en la virtualidad ya no, pero cuando volvamos a la presencialidad vamos a volver a firmar nuestra asistencia, vamos a tener que explicar qué tema vamos a dar esa clase. O sea, tenés toda una lógica de formalización a la cual, bueno, nos puede gustar más o menos, pero tenemos que cumplirla. Nos puede gustar más o menos cumplir con el programa, pero tenemos que cumplirlo. Entonces, ¿por qué? Porque es un ordenamiento mínimo que pone la organización para que no sea una actividad anárquica. Entonces, ahora, por eso hablamos de que hay un grado de formalización, pero es un grado de formalización mínima. Una vez que el docente entra al aula, el docente, para cumplir el objetivo, puede desarrollar distintas prácticas docentas. Pero está muy bien el ejemplo. Pero siempre hay, ahora, si vos comparás eso con la actividad que tiene el departamento de alumnos de la facultad, en donde está, lógicamente, altamente formalizado todas las actividades, lo que implica cargar las notas, imprimir las actas, cargar las notas, llevar el registro de la actividad académica de los alumnos, elevar o establecer certificados de aprobación, de desaprobación, de permisos, ordenamiento de expedientes, lo mismo, mesa de entrada. Si vos analizás esas áreas, vas a ver que tiene un alto grado de formalización y quizás un bajo grado de profesionalización. Y esto no significa nada más que eso. Organizaciones que funcionan muy bien con recursos humanos capacitados, formados, pero con un alto grado de formalización. Acá no hay una cuestión, no lo planteen como una cuestión ni de estatus ni de jerarquía. No, para nada. Es una cuestión de formas de trabajar. Es una cuestión de formalización, por eso se llama de formalización. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, termino con esto, entonces, antes de hacer un descansito ir a algunas dudas del examen. Las distintas características del contexto son aquellas que explican por qué el contexto es un determinante de la complejidad organizacional. Indudablemente, las situaciones de contexto determinan la complejidad organizacional. Aquí, bueno, es revisar y repasar, y los invito a hacerlo, todo lo que hablamos de contexto en su momento. No todos los contextos son iguales, no todas las organizaciones se enfrentan a los mismos contextos. Imagínense que un contexto como la pandemia, un contexto para un club de barrio, o un contexto para un comedor, o un contexto para una escuelita pública que está insertada en un barrio carenciado, como la pandemia, también aparece como un contexto que aumenta su complejidad, entre dar clase, entre darle de comer a los chicos, darle una copa de leche, yendo a un ejemplo empresario, como lo distinto que es para la complejidad organizacional el contexto que enfrentan las empresas de internet versus el que puede enfrentar un fabricante de muebles, o aquellas organizaciones que están en contextos monopólicos versus aquellas organizaciones que están en contexto de competencia imperfecta. En definitiva, las características del contexto son en gran medida fuertemente determinantes de la complejidad organizacional, y termino con esto, ¿por qué? Porque precisamente la complejidad de los sistemas se analiza como las interrelaciones que tienen los propios subsistemas del sistema, en este caso de la organización, y lógicamente las relaciones que establece con el contexto. Bueno, llegué bien, cinco y cuarto, ¿hay alguna duda con esto? ¿Y siempre que hay más formalización hay menos profesionalización? A mayor grado de formalización habitualmente se requiere menor grado de profesionalización. O lo que es lo mismo, a mayor grado de profesionalización, menor grado de formalización. Pero esto siempre es bueno que lo analicen no como preceptos o principios o dogmas organizacionales, sino como marcaba creo que Lautaro en el ejemplo, cuando uno analiza áreas o actividades específicas de una organización. Porque en una empresa también puede haber un área productiva de producción, una alta estandarización de procesos, donde hay un alto grado de formalización, en donde se fabrica y no ser, no tener un alto grado de profesionalización en esa área. Ahora, al lado, tenés al área de comercialización o al área de, te diría, de investigación y desarrollo, que está buscando el desarrollo de nuevos productos, que está buscando nuevas formas de tecnología, y ahí puede tener en su tarea un proceso de formalización menor, y quizás tenga un alto grado mayor de profesionalización. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Yo dije, perdón, disculpe un cachito, yo dije, precisamente, que uno de los problemas, una de las características de las, de las, de las, de las organizaciones de la administración pública, es que son altamente formalizadas. Sin embargo, comete un error si generalizo esto, porque hay organizaciones públicas, administraciones de la administración pública, que no tienen un alto grado de formalización en toda su composición. Hay, de hecho, el CONICET es un organismo público, y es la referencia nacional de investigación, ciencia y tecnología, y tiene una parte formalización alta, sin duda, pero después tiene todo el trabajo de los investigadores, que caen en la misma lógica del ejemplo que planteaba Sol en una institución educativa. Arba, Arba puede tener también un alto grado de formalización, sin embargo, tiene un alto grado también de profesionalización en la formación de sus cuadros, y ahí uno entiende que el proceso de formalización es menor, porque mucho pone el profesional a partir de su adquisición, y un hospital público también es una organización pública, y ahí tenemos médicos, y tenemos una parte administrativa, y el INTI también es un órgano, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, es un organismo del Estado, sin embargo, hay mucho también en un alto grado de profesionalización, lo mismo que el INTA, lo mismo que la CONEA, lo mismo que la CONAE, que son, y seguramente algún ministerio, el Ministerio de Asuntos Agrarios, también tienen su composición, o de Agroindustria, como quieras llamarle, tienen su composición, un alto grado de formalización, sin embargo, también, en alguna de las actividades, actividades que requieren un alto grado de profesionalización, tienen un alto grado de profesionalización, lo que digo es que habitualmente, cuando hay un alto grado de profesionalización, el grado de formalización disminuye, ¿por qué? Porque es el profesional el que con su trabajo está poniendo su, la formalización que ha habido sobre su formación. ¿Estoy siendo claro? Descansamos cinco minutos, voy a buscar un poquito de agua y seguimos. Sol, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Sabés que recién entré a ver la revisión? Sí. Me aparece la retroalimentación de la parte. No, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tu caso y el de dos chicos más, tenían, ¿te acordás? El formulario como no enviado, entonces, yo te corregí, no te puedo hacer los comentarios sobre el, digamos, el parcial tuyo, porque no lo tenés enviado. No, pasa que a mí se me cerró ni bien terminó, o sea, se terminó y se cerró directamente. Me acuerdo, tenés dos preguntas, mirá, me acuerdo, tenés dos preguntas, creo que es la tres y la cinco que no contestaste, y después tenés las otras tres preguntas que sí te corregí. Claro, ¿y la nota se promediaba con el teórico? No. ¿Con qué teórico? Con la parte... La primera, la cerrada... No, 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 acuérdense como dijo Martín, la parte cerrada es para pasar, digamos, pasa o no pasa. Si tenían más de cinco, pasaban a la instancia de estas preguntas, y ahí la nota es la de la segunda parte. En tu caso, de las cinco preguntas, vos tenías, respondías tres, nada más. Vos no podés ver la retroalimentación ahí porque no tenés el formulario enviado, entonces nosotros lo vimos por adentro, pero no te pude hacer los comentarios. ¿Y cómo hago para saber? Porque me gustaría saber en qué... Sí, tengo una hoja acá, si querés, te lo mando por mail, ¿querés la devolución? Sí, sí, sí. Dale, Brenda, porque ese... Gracias. Vos, dos chicos más me pasó eso, que los corregí yo. Brenda, te lo mando por mail, a más tardar mañana lo tenés. Dale, gracias. Sol, perdón que te pregunte que me vas a querer matar, pero no pensé que voy a ir a recuperatorio y no tengo ni idea cuándo es la fecha. El 19. Ah, perfecto, gracias. El 19. El 19, ya lo reconozco. La semana que viene ese. La semana que viene. Sí, el miércoles que viene, sería. Claro, miércoles que viene. ¿Alguno tiene alguna duda puntual hasta que venga Martín? ¿El recuperatorio va a ser como el parcial en el sentido que va a tener dos instancias? O sea, como el teórico, y si pasas, otra abiertas. Sí, va a tener dos instancias, igual, una cerrada, que pasa o no pasa, y una vez que pasa esa instancia, se les habilita el cuestionario de las preguntas abiertas. Y va a haber un caso también, como en el parcial, como en el primer parcial, para que tengan la referencia, que va a estar disponible el martes de la semana, de esa semana. Igual, la misma modalidad. Y otro detalle, chicos, que también les aclaramos, por si no lo tenían claro y lo volvemos a remarcar. Ustedes tienen que entrar a hacer los exámenes desde las 16 hasta las 19. Ni a las 2, ni a las 2 y media, ni otro día. El miércoles 19, de 16 a 19 horas. Si llegan a entrar antes, ya están avisados y se van a informar, no se lo va a tomar como válido. Sí, yo sumo una cosa más. El examen dura, si tienen una duración de una hora y media, tienen tiempo hasta las 17.30 en subirse, para completar también esa hora y media. Tampoco pueden entrar a las 6 y cuarto de la tarde, no van a tener el tiempo y ya está. Esto es lo mismo que un examen cuando van a la facultad, no es otra cosa. Pueden tener alguna dificultad, pueden llegar a las 4, pueden llegar a las 4 y 20. Bueno, está bien, van a llegar a las 6 de la tarde para tener el examen. Esto es lo mismo. Entonces, el examen tiene, como dice el examen, el rango para hacerlo de 16 a 19. Se les avisa antes que el examen dura como máximo una hora y media, por lo tanto, no pueden entrar después de las 5 y media de la tarde. Ya está, es así. Se sobreentiende. Pero es importante, hubo un caso de alguien que entró un rato antes, un poco ansiosa, está bien, ya está, no pasa nada. Yo me mandé, lo vi, me mandé.